Ser jugador del recreativo es diferente, ya que es... Era un club inmenso y eso sí que nos costó mucho arrancar, pero ahora con los resultados ya más favorables se ve la magnitud de todo que haces y que es un sitio para disfrutar. Así lo reconoció David Soto este martes en la tertulia recreativista de Telonuba, donde aseguró que lucharán por jugar los play-off de ascenso. El vestuario cree que vamos a ir a más y que puede ser un objetivo llegar ahí, porque estas semanas anteriores nos han hecho muy fuertes, como ya lo dije en rueda de prensa el otro día, como vestuario primero, como equipo, como cuerpo técnico incluido y como club y como afición. Sobre todo tras los últimos resultados y la victoria en extremis ante el Algeciras. Se nos pone de cara con la expulsión de uno de ellos y luego parece que ya vamos a ganar sí o sí y al final el rival te complica con 10 y con 11 y luego te vienen esos dos goles así de repente, que son dos golazos, porque son dos golazos de fuera del área. Y la verdad que estaba complicado, pero el equipo no dejó de creer y al final lo hubiese conseguido. Los jugadores quieren demostrar que son capaces de estar arriba, dejando de lado todos los fantasmas que sobrevuelan en sus partidos. Nosotros eso lo notamos, pero te intentas evadir un poco de todo eso y seguir el plan que es el partido, pero sí que se escucha un run run que a veces a los más jóvenes les puede acongojar un poco. El decano visitará este sábado al Jeclano Deportivo, con la única intención de regresar a Huelva con los tres puntos y así seguir escalando posiciones.